El canal de YouTube, Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted, caballero que ustedes están mirando en la pantalla de su celular y luego en su televisor, es nada menos que el alcalde distrital de Olmos, Daniel Rivera Pajo, quien está también acompañando esta conferencia de prensa del Miss Perú Lambayeque. Y por favor, alcalde, para que le repita a Lambayeque, a nuestra amada ciudad heroica, capital chiclayo, Olmos, alcalde, Daniel, alcalde Daniel, sobre todo para Olmos. Sí, muy agradecido por la oportunidad que me dan de participar en esta mesa de honor. Es un reconocimiento para mi distrito de Olmos y hemos siempre considerado un aliado estratégico a la organización Miss Perú Lambayeque, porque no solamente nos han ayudado a organizar el evento de Miss Olmos, el Festival de Limón, agroexportación, sino también en apoyos sociales al servicio a la colectividad. Y en ese sentido estamos nosotros aquí muy agradecidos por esto. Te agradezco. Y como municipio también va a estar oficiando este evento. Muy bien, listo, muy bien. Voy, tres, dos, uno, mirando al equipo, por favor. Tres, dos, uno, una más. Una más. Bien. Gracias. 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 Gracias.